Tal es el caso de este accidente de tránsito captado en una carretera de Zacapa. Como vemos en pantalla, un motociclista rebasa a excesiva velocidad. El conductor de un automóvil que viaja en la vía contraria logró esquivarlo. Pero en ese preciso instante, el piloto de una radiopatrulla pedía la vía para cruzar. El motociclista impactó a toda velocidad y salió expulsado. Se desconoce su estado de salud, pero a decir de las imágenes sufrió severos golpes. Se presume que no utilizaba casco protector.